Con mi madre que te regalo un elefante de shoes, compadre Muchas gracias Adolfo, gracias Adolfo Llévate tu cerveza, Pablo Roger Como es la mitad sale a medio bolo, como es la mitad sale a medio bolo, conviene Para Roger y Zamarcani ¡Eh Adolfo! Ay, bajalo, 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 bajalo Chaco, curate que mañana hay clases Bajalo, rampio, bajalo Chaco Lombo ¡Gracias, Oljo! ¡Vamos! No hay nada que me quitar Me pego de mi alma No quiero verme nada de ti No hay nada que me quitar No hay nada que me quitar ¡Negro Torres! ¡Este es tu obra! ¡Este es tu arte! ¡Y se nota! ¡Y se nota! ¡A su padrino! ¡Gustavo! ¡Viene con seguridad todavía! ¡Viene con seguridad! Voy a llamar al gru que se lleve su minio ¡Para el otro año será! El gru viene con su minio Acá tienes dos fans, dos fans Chiquitos pero peligrosos Y se nota que se veis Y se nota que se fa Ve lo Antonio Y se nota que se nota que se nota Y se nota que se nota en el cabello No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias, Adolfo. Ay, qué hijo de puta que...